Música Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombro un poco de margenio Ella se quejaba de que nunca fue tierno De eso hace ya más de tres años Recibe cartas de una estraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la reina Quien te escribía a ti verso Dime quien era Quien te mandaba flores por primavera Quien cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjetas Se mandaba un rapido por primavera Y a veces sueña y ya se imagina Como será que él caía tanto en la cima Será más bien un bebé pelo caro Sonrisa abierta y tenura en su mano Quien será quien le escribe versos Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se cae Quien te escribía a ti verso Dime quien era Quien te mandaba flores por primavera Y cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjetas Se mandaba un rapido Que le dio el marido Josué Roquillo Josué Roquillo ¡Gracias! 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 Y cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo baila mira de reo No dice nada porque lo sabe todo Ella es así feliz de cualquier modo Porque él es quien le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Dello que no sabe nada Mira a su marido y luego se cae ¿Quién te escribía a ti versos? Dime quién eras Que te mandaba flores por primavera Y cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito de violeta ¡Todo junto! ¡Gracias! 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 ¡Que Dios bendiga mucho! ¡Gracias! ¡Gracias!